Estamos aquí en Tardes de Invierno en el Teatro Gregorio de la Ferrer en Morón haciendo funciones de mi amiga la oscuridad. Tuvimos tres funciones diarias absolutamente agotadas por suerte cada una y los niños al momento de ingresar a la sala ingresan con mucha incertidumbre por ahí un poco de miedo de no saber que van a encontrarse en la oscuridad. Todos salen con sonrisas de oreja a oreja muy contentos. Somos docentes y queríamos saber. Queríamos ver qué tal. Increíble lo que hacen. Nosotros ya lo conocíamos pero para los chicos debe ser impresionante. Bien, estuvo bien. Sí, estuvo bien. Los divertimos. ¿Se divirtieron mucho? ¿Y se lo recomendarían a sus amigos? Sí. Nos encantó, muy lindo, muy ingenioso. Cómo cuando se apaga todo tenés que usar otros sentidos, ¿no? Hermoso. La verdad es una muy buena experiencia. Me gustaría volver a verla, te digo. Yo creo que de la lluvia. Con eso me dio miedo. ¿Te dio miedo? ¿Y después cómo hiciste para perder el miedo? Con la pulsera. Porque yo estaba media preocupada, ¿viste? Digo, en algún momento va a decir mamá, pero no. La verdad que se aforre bien. ¿Te pasaste bien? Es la segunda vez que venimos. Ya el año pasado pudimos venir y nos gustó mucho. Entonces, bueno, cuando los vimos que estaban otra vez dijimos, ahí vamos a estar. Como que van apaciguando a los nenes y explicándole paso a paso como para ir bajando la ansiedad. Es una experiencia muy linda. Te hacen imaginar un montón. ¡Gracias!